esto así ya no tienes más más de estos bolis chicos miren pues agarren uno cada uno si agarra algo pues adiós ya agarraste no agarra uno cualquiera de estos dos mango poco a él le voy a regresar a todos ok ofrecerle a la patrona y mire ya va a pagar no no más tome en cuenta lo que carga cada uno y tú víctor que agarraste ok entonces ahí afuera que la patrona y ella va a pagar me va a decir como que yo voy a pagar me va a decir ahorita van a ver van a ver si tú eres el que paga me va a decir le digo que viniera a ofrecerte porque la patrona es la que paga verdad como que yo yo le hice con mucha fe de que te ibas a pagar que bárbaro mira amigo quedó mal y cuela qué bárbaro cuánto es él le va mire quédese con los 20 gracias me quedaste muy mal yo diciendo aquí detrás de cámara que dijeros mira la patrona va a pagar pero después si no si tú eres el del dinero qué bárbaro tú eres el mero mero pero por qué yo porque eres el hombre de la casa qué bárbaro ahorita a estas alturas el hombre y la mujer somos parejos mis amigos ella lo dice que te picado una abeja ok aquí en el pecho no pasa nada o es que aquí tienes a mi hijo verte aquí tienes a la guijón no te muevas cara no te muevas pero te vayas te vayas te vayas te vayas ahí está pues ahora sí sé cómo sabe sí ya 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 se me va a pasar mira pero si tenías la guijón aquí papá era pero ya te lo quité ya ya va a estar bien se te va a hinchar un poquito tal vez sí pero es parte del show cómete tu paleta y le pongo hielo sí ponle un poquito de hielo a ver ya papito ya a ver ya le había picado anteriormente una abeja o no nunca ojalá y no seas alérgico porque si eres alérgico vamos a tener que salir volando de aquí ahorita para el hospital no nunca ni hablaron tampoco pero buen dios que no no le haces la picó no si cuando estamos en la piscina la picó en la pata y la picó en México en la mano déjaselo un rato así pero le va a quemar si te quema te lo retiras ok agárralo tú un poco nomás así porque ya está bien ni modo son parte del show papá cuando uno viene a disfrutar de esta naturaleza ahí te topas con todo hasta con lagartos ay dios lagarto aquí no va me excedí me excedí perdón perdón y tú Jocelyn cómo anda mamá quieres un boli no quieres un boli por qué a ti te van a picar pero la mosca mira se me hace que tú fuiste al baño y no te limpiaste bien Jocelyn te están siguiendo las moscas no no es a ti ok no es a ella es a tu mamá mira fuiste al baño y no te limpiaste bien a ver una vueltecita por favor a ver si no tienes atrás moscas no 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 se mira ninguna por el momento todavía está rica la nieve chico eso es no no ¡Papá!